¡Muchachos! ¿Están listos para...? Esto fue algo que inventó Manolo Crencuadro, diciendo que iba a ser una entrada espectacular. Vénganse para acá, muchachos. Oye, sí estuvo buena, ¿eh? Ten, ten mi rey, ten mi rey. Estuvo espectacular. Qué bárbaro, qué bárbaro. A ver, pásenle, nanitos. Soy su Blancanieves, vénganse para acá. Oye, muchachos, hoy vamos a hacer algo diferente, sabroso, delicioso. Ya es jueves y tenemos el power del fin de semana, entonces vamos a hacer unos frijolitos. ¿Saben qué es un sofrito? Yo tampoco, hoy lo voy a saber, muchachos. Son unos frijolitos con carne bien sabrosos y con un toque especial que les voy a dar los ingredientes aquí, allá, acá, a la voz de ya. Ahí está. Necesitamos pimiento verde, un poquito de cebolla, ajos, cilantro, sal de mar, bistec de pollo, frijoles negros, jitomate, chipotle y aguacate. No, Archie, no es chipotle. O sea, me extraña que ya hablas también el inglés y el español te sigue fallando. I don't know. Te sigue fallando, mi rey. Entonces, écheme lo que viene siendo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Rá! Ahí está. Duérmete, Rivas. Duérmete. Duérmete y no hables. Vámonos para acá, muchachos. A ver, no, porque luego dicen que yo contamino. Permíteme, Bea, vete a tu lugar. Ya te entendí. Gracias, Bea. Gracias. Oigan, esta cocina se la voy a dedicar a una amiga. ¿Qué digo una amiga? Una compañera. Una... ¿Qué puedo decir? Mi querida Bárbara Torres, cumpleaños, muchachos. ¡Sí! Sí la ubica, ¿no? ¿Se acuerdan de la muchacha que venía aquí? Claro, sí. No dio el ancho y le tuve que dar las gracias, pero sí, 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 bueno. Barbarita, te voy a dedicar este pollo para ti, boluda. A ver. Entonces, es más, yo sé que a ti la papa no te ayuda. Por eso no le voy a poner papa a esto, pero la papa ayuda para muchas cosas. Esa es otra cosa. Vamos a empezar. Aquí tenemos nuestro pollo. Le vamos a poner... Ya arriba, por favor. Vamos a ponerle un poquito de chipotle. El chipotle se lo vamos a dejar así. Chipotle. El chipotle o chipotle, como ustedes quieran. Oye, no saben, muchachos, la nueva, ¿eh? ¿Qué les dice el nombre de la Maritza TV? ¡Ay, papaya de Celaya! La Maritza TV. La Maritza ya tiene Instagram, muchachos. Ayer le puse 20 pesitos a su celular. Ya se los gastó. Ya se los gastó. Pero la Maritza ya tiene Instagram. El Archie ya tiene Instagram. Rivas ya tiene Instagram, pero no se los voy a dar. Ya toda la familia de Celaya del Sol. Bien, muchachos. Maritza, pásale tantito, rápido. Vente. Pégate aquí a tu papá. ¿Cuál es tu Instagram, mi rey? La Maritza TV. La Maritza TV. ¡Ay, papá! ¿Sorpresas para las muchachas? Ah, claro que sí. Vamos a hacer un... Ya con eso, gracias. Ya con eso. ¡Archie! Pásale, mi rey, vete. ¡Va, Maritza! ¡Córrele, mi Archie System, pues, de televisión, mi rey! ¿Qué pasó? Nada, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿tu Instagram? El Archie sale el sol. El Archie sale el sol. ¡Ay, no le pierdas el sol! Todo junto. No manches. Ya con eso, gracias. ¡Manolo! No, tú no vengas. Pásale, Manolito, pásale. Tu Instagram, Manolo, por favor. El Quiere Cuadro. El Quiere Cuadro. El Quiere Cuadro. ¿De sale el sol o de qué sale? No, es nada más El Quiere Cuadro, por favor. Cámara, gracias. Ya salte. ¡Mi sangre! ¡Pásale! ¡Mi sangre! ¡Ay, me vas a tirar el chacarro! El mío, pregúntamelo. Arroba Roberto Carlos MX. Gracias, mi sangre. No, es un placer. ¿Me quedo? ¡Paulina! ¿Me quedo? ¡Jálate! No, vete, llámate, gracias. No quiere que hable. ¡Es cubrir un papa! ¡Y el bombón! Sí, quédate, sí, quédate. Muy mal que digas eso, Rodríguez. Ahí le va mi Instagram. Paulina Mercado 007. Eso. A ver, ¿por qué nunca he tenido el 100 a 07? Es que yo me crió como Chica Bond. ¿Pero de Chica Bond? Sí. ¿Mauricio, tú tienes Instagram o ya los de tu edad ya no usan? Ya, mi edad, ya. Yo tengo todavía ICQ. ¡Ay! ¡Era cotarrón! ¿Cuál es tu Instagram, mi rey? M. Barcelata. M. Barcelata. Y por si gusta. ¿Tú, Luz María Cetina? Luz Mazetina. Arroba Luz Mazetina. ¿Y si lo checas? Oye, ese... ¿Cómo si lo checo? Ese pollo tomó alcohol ayer. ¿Por qué? Está crudo. Permíteme. Muy crudo. ¡No más! Queda un dinu. No, no se tomó el pollo crudo, ¿eh? Pollo crudo jamás. No. Bueno, guajolote todavía, pero el pollo no, ¿eh? En vez de estar... Te quedan 20 segundos de sangre. A ver. ¡No puede! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Bravo, Charlie! Y por este lado, muchachos, vamos a tener nuestros frijolitos de la olla, que son bien sabrosísimos. Entonces, pusimos un poquito de lo que viene siendo, de lo que viene siendo también, y de la chillona blanca. ¿Quién te los dejó? Ah, estos son de Mario Bautista. Sí, verdad. ¡Qué rico! ¡Sabele tu barrio, girl! ¡Sabele, recuerden intentar ser ecuánimes! ¡Nos vemos mañana! Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.